Las cosas se han estado dando gracias al trabajo, disciplina que el cuerpo técnico, dirigencia transmiten a todos los jugadores y hoy por hoy se está viendo los resultados, estamos ya a unos pasos de poder dar a Tarija la plaza que tanto necesita, la plaza de tener la Liga de Fútbol Profesional Boliviano y bueno, ya estamos ultimando detalles para poder partir vía vuelo, vía aérea el día de mañana para estar ya descansados y concentrados en el hotel para poder esperar la gran final que es el día sábado. ¿Sábado a qué hora es el partido? El sábado es el partido a las horas tres y media de la tarde en el estadio Villa Ingenio del Alto. Los jugadores van a dejar la vida, el alma y el corazón en la cancha porque creo que es necesaria la participación de Tarija en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano para que el ciudadano tarijeño, nosotros podamos asistir y poder ver el fútbol de gran magnitud y el fútbol profesional que tanto necesitamos. Bueno, nosotros estamos seguros de que el día sábado vamos a sacar un resultado favorable para Tarija porque industrial, hoy por hoy ya no son los industriales, Tarija representa a todo un pueblo y bueno, creemos que nosotros que vamos a sacar un buen resultado y primero empezar paso por paso para poder empezar a planificar lo que puede venir más allá. Y bueno, el resultado que puede hacer en el alto, lo que industrial está ayudando a buscar es una victoria. Nosotros no queremos forzar un tercer partido porque, bueno, es un gasto físico que los jugadores van a tener porque el partido, si es que se forzaría un tercer partido, sería martes 18. Hemos tratado de remar y seguimos remando nosotros solos. Desde un inicio no hemos tenido el apoyo de las empresas privadas, salvo del gobernador que nos está apoyando con el tema del pasaje, el tema de la inventaria. La planilla industrial es la planilla más baja de toda la Simbolívar y sigue siendo la más baja. Todavía rodeamos por lo menos los 11 mil dólares, el cuerpo técnico, todo el plantel. El 90% del club hoy pertenece a Tarija y el 10% son entre extranjeros. Pero en realidad nosotros como club siempre hemos perdonado el tema de los valores y honestidad. Industrial, cuando había comenzado la Copa de la Ciudad de Bolívar, simplemente su hinchada era la esposa de los jugadores, la dirigencia, toda la familia. Toda la familia y bueno, partido tras partido que jugábamos de local, hemos jugado nueve partidos de local. Los nueve partidos de local lo hemos ganado y no hemos perdido ni empatado ningún partido aquí en casa. Y bueno, hemos hecho respetar la casa y yo creo que a fanor de todo eso ya la población se ha empezado a dar cuenta de que evidentemente es un equipo que bien cierto no tiene una hinchada tan aglumenada como los equipos tradicionales que tiene Tarija, pero hoy por hoy se está ganando el cariño de cada uno y lo está demostrando en la cancha que es donde realmente los jugadores lo están haciendo.